Bolívar sigue con los fichajes para la temporada 2023, ya que estaría confirmada la salida del español Pablo Irvias del Málaga hacia la Academia Paseña. Y Bolívar habría pagado 100 mil dólares americanos por la ficha del jugador español. Otro español que viene a jugar a Bolívar, ¿tú qué opinas sobre Pablo Irvias? ¿Crees que será un aporte para Bolívar para la siguiente temporada?